Yairi, son muchas las personas que cuando vienen a visitar al Congreso se preguntan sobre algo y es sobre la Gaceta. Así es, es que la Gaceta es la publicación gratuita del Senado donde queda consignada fielmente toda la actividad legislativa. Es que toda ley que sea aprobada y que no aparezca allí simplemente no existe. La Gaceta del Congreso es la publicación impresa del Senado de la República a través de la cual se informa oficialmente sobre la actividad legislativa. Allí se publican los proyectos de leyes o de actos legislativos, las ponencias de esos proyectos, los debates que se surten tanto en comisiones como en plenarias, tanto para el trámite de leyes como para control político. Estudiantes, profesores y la ciudadanía en general pueden enterarse de manera fácil o oportuna cómo avanzan y en qué etapa están los proyectos de ley de su interés. Una vez publicados en la Gaceta del Congreso y el diario oficial, entran en vigencia. Cuando estaba en pregrado estudiando, siempre acostumbraba a venir seguido, a consultar las Gacetas en físico de los proyectos de ley que se están gestionando, tramitando en el Congreso. Me gusta estudiar toda la exposición de motivos de cada proyecto, por qué se está impulsando y toda la parte del articulado de los proyectos. Es gratuita, si supiera todo el conocimiento que tiene, es un trabajo legislativo, es el nacimiento de las leyes, aquí es la fábrica de las leyes. Entonces, pues, es una invitación muy cordial para que la consulte, para que acudan. Como medio pedagógico, informativo y de consulta general, la Gaceta del Congreso está disponible en la página web y también impresa en las instalaciones del Congreso. Gracias. 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 Gracias.